Factor Tiempo El 22 de octubre ocurrió un suceso impresionante en Wisconsin, donde se pudo observar en el cielo como cientos de objetos esféricos pequeños, acompañaban a una esfera brillante más grande. Este evento ya se había visto con anterioridad, causando entre la población un gran asombro. Año de avistamiento, 2023 La noche del domingo 22 de octubre de este año 2023, residentes del estado de Wisconsin en Estados Unidos, se vieron sorprendidos por la presencia de un conjunto de extrañas luces que se manifestaron en un punto muy próximo a la zona urbana. En el desarrollo de esta sorprendente grabación, es posible apreciar que aviones comerciales se desplazan muy cercanos al punto donde se encontraban estos misteriosos visitantes. Hacia el final de la grabación, podemos observar como los objetos más pequeños comienzan a moverse para dirigirse a distintos rumbos, sin duda alguna, una sorprendente evidencia y extraordinaria. Al realizar un acercamiento, podemos observar que se trata de un conjunto apuntante de luces que rodean a un objeto central que brilla de manera muy intensa. Un hecho a destacar de este caso es que este se reportó dos semanas después de que un conjunto de luces de las mismas características fueron vistos por residentes de Texas, también en la Unión Americana, la noche del domingo 8 de octubre de este mismo año 2023. Ahora observemos cuidadosamente el comparativo. Podemos sugerir la posibilidad de que se trate del mismo misterioso conjunto de luces, el cual aparentemente se está moviendo por distintos estados de la Unión Americana. Lo cierto es que este conjunto podría tratarse de una abierta y clara manifestación de tecnología no humana. Indagando en los archivos de Factor Tiempo, se encontró un antecedente muy claro de la presencia de esta clase de conjunto de luces. Lo tenemos en el avistamiento masivo reportado la noche del 5 de octubre del año 2019, cuando diversos testigos de la ciudad de Alburquerque en el estado de Nuevo México reportaron la presencia de un enorme conjunto que del mismo modo se presentó abiertamente ante la población civil de esta localidad. Desde distintos ángulos, los residentes de Alburquerque lograron documentar los extraños movimientos de las luces que componían estos misteriosos conjuntos. En algunos videos podemos observar cómo los autores se encontraban muy cerca de la zona donde las luces, se manifestaron. Ante las recientes evidencias, podemos pensar en la posibilidad en que los próximos días podría registrarse una evidencia similar a la reportada en los estados de Wisconsin y Texas. El verdadero desafío hoy en la investigación lo representa el enigma de entender por qué están aquí. . All right, guys, this is really weird on the sky. They're like... Look, it looks like there's something there and it's landing on top of it. No, I'm... This is weird. This is not normal at all. Dan, they're going to lie to you. Factor Tiempo.